Soy Pedro Tafoya García, delegado de La Zagarpa en el estado de Guanajuato. Señor, sabemos que va a tener un evento en Apaseo. El próximo 9 de noviembre tendremos la Asamblea Nacional de Caprinocultores, donde estarán representados todos los estados con sus respectivos productores de caprinos. ¿Qué significado tiene esta asamblea, señor? Es una asamblea donde se abordan temas de salud animal, de genética, de buenas prácticas, de tal manera que los productores puedan tomar decisiones para mejorar su producción. Señor, ¿por qué la apatía de la feria de la cabra hace algunos días? La verdad es que nosotros somos ajenos a esa situación. No supimos por qué se suspendió.